Ya está. Bueno, pues continuamos con nuestras entrevistas con los participantes del Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Paz. Me encuentro con Giovanni Abadía. Él es colombiano y es colaborador del Comité Internacional de Bandera de la Paz. Qué bueno que está una persona que entiende muy bien sobre esta organización que fundara Nicolás Ruérich, dedicada por completo al resguardo de las zonas sagradas, de las zonas que tienen un vestigio, un patrimonio en momentos de guerra. Algo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Sí, es. Sobre los orígenes de la bandera de la paz y bienvenido, cuéntanos sobre la bandera. Muchas gracias, primero que todo por el espacio. Pues bueno, les voy a comentar rápidamente cómo conocí el mensaje de Nicolás Ruérich. Fue en el Museo Ruérich, en la ciudad de Moscú, hace aproximadamente tres años, donde tuve la oportunidad de conocer este profundo mensaje. Nicolás Ruérich lo ha explicado de una manera muy sencilla. Cuando tenemos el arte, la ciencia y la espiritualidad, hemos logrado lo que significa verdaderamente la cultura de la paz. Que es un trino, tres ceritas. No sé si se alcanza. Sí, si se alcanza. El arte, la ciencia y la espiritualidad en el círculo de la cultura de la paz. Yo considero que es muy importante entender que si no se logran estos tres aspectos, muy difícilmente vamos a realmente conocer la cultura de la paz. Hay muchas personas que se enfocan bastante en lo espiritual y pienso que es fundamental, que es una de las esferas y es la corona, por decirlo así. Pero pienso y siento que también el arte y la ciencia son fundamentales para lograr este entendimiento. Porque si no están estos tres aspectos en la vida, empezando por nosotros mismos siempre, va a ser muy complicado. Cuéntame, Giovanni, de cómo llegas a estas organizaciones, a estos esfuerzos. Cuéntame un poco de ti. Bueno, yo estudié en la Universidad Rusa en la Amistad de los Pueblos en Moscú y desde allá empezamos con organizaciones estudiantiles a promover la cultura de la paz. Realizamos una firma simbólica del Pacto Roerich, en la que participaron los presidentes de las asociaciones estudiantiles de cada uno de los países de América y contamos con el respaldo de las embajadas respectivas de esos países. También participó en el Museo Roerich y fue bastante interesante todo lo que ocurrió en torno al Pacto Roerich porque de hecho México también firmó este pacto, en que un Naciones de América firmó el Pacto Roerich. Así se llama, Pacto Roerich. El Pacto por la Protección de las Instituciones Artísticas, Científicas y Culturales. Muy bien, y ahora cuéntame por qué llegas a la universidad. Digamos que fue una dioacidencia, por decirlo así. Porque tuve un acercamiento con la Embajada Cultural Rusa y allí... Desde Colombia. Desde Colombia. Y tuve la oportunidad de estudiar Ciencias Políticas a través de una beca y allá fue donde empecé a... Mira, que esa es tu profesión. Sí, en las Ciencias Políticas. En las Ciencias Políticas. Colombia es el resultado de una lucha, como todos los países latinos, del colonialismo histórico. Por 500 años ha sido el resultado de una penetración, una invasión y después un sincretismo y después un ajuste. Pero al final del día se convierten en pequeñas monarquías. Es decir, un totalitarismo que controla los recursos, genera los convenios que quiere y manipula a la sociedad. Es un total complejo lo que pasa en Latinoamérica, esta herencia de la monarquía que la ha cambiado por otra cosa. Pero al final se convierten en virreyes que están dueños de tierras, dueños de recursos. Y solamente le pintas afuera de los palacios, pero es como si estuvieras en los presidentes militares viendo jerarquías monásticas. Y luego que se convierten en dinastías. Colombia tiene mucho estas heridas abiertas de conflictos armados. Cuéntame un poco cómo percibes ahí el trabajo de la paz y cómo se ha venido alcanzando. Bueno, tenemos un trabajo inmenso en Colombia. Ya después de 60 años, yo diría que 500, pero digamos los últimos años. De este último siglo pasado. Esos 60 años de una guerra desgarradora, porque una cosa es la guerra con otras culturas y otra cuando es una guerra entre hermanos. Entre facciones. Sí, entre facciones. Ha sido bastante duro, pero ya estamos llegando como al entendimiento de que no es el camino. La guerra. Sí. El 23 de marzo se supone que es la fecha límite para firmar el acuerdo. Ya por fin. Ya por fin, sí. Pero quiero partir de una cosa. Por más esfuerzo y voluntad política que haya, nosotros tenemos que entender una cosa fundamental. Nadie, ningún gobierno, nada externo puede darnos la paz. La paz empieza desde mí, desde todos. Desde el individuo. Desde el individuo. Y es crucial que la sociedad entienda que de la mano de la sociedad civil y la sociedad política se puede construir paz. No hay otra forma. Empezando siempre desde nosotros. Nosotros siendo ejemplo de lo que pensamos, decimos y hacemos. Creo que esa es la base para la paz. Giovanni, pues es importante tú que formas parte de Colombia y que has vivido tan de cerca, muy inquieto por los temas sociales, los temas políticos, los temas culturales. Pues es una agenda que lleva a Colombia a una encrucijada y decidir qué tipo de modelo social y político quiere realizar. Modelo amplio, basado en la libertad, basado en los derechos, basados en la legalidad, basados en la democracia. O seguir con estos grupos que quisieran, pues adueñarse de todo y de todos. Esto ya no puede ser posible en el siglo XXI. Y aún no ocurre. Sí, así es. Y pues la guerra no es el camino. Todos pierden. Imagínate el retraso que implica estar en guerra cuando deberíamos estar en una guerra académica, una guerra artística. Y más que guerra, el realizar esfuerzos para seguir detonando la mejora de la sociedad de Colombia, un pueblo hermano, una riqueza natural increíble. Y con un pueblo, pues, como sabemos, de gente fraterna, de gente de una tremenda capacidad, como todas las comunidades latinas. Ahora, ¿tú dónde te insertas en la comisión? ¿Dónde te gustaría participar? Ahora estamos abriendo recién un área internacional para generar comisiones de paz en cada país y hacer una COIPAS. Entonces, ¿podrías comentarnos cómo percibes tu participación dentro de la Comunidad de Paz? Bueno, ahora que lo mencionas me parece más que interesante, necesario. Cuando estaban diciendo que este momento es histórico, creo que concuerdo en todo el sentido, porque así es, por el lugar donde se está haciendo, por las personas que están participando. No creo que sean muchas coincidencias que estemos llegando a estos lugares. A la Cámara de Diputados, estamos dentro del Salón Cristal, exactamente. Sí, pienso que, pues, estoy abierto a lo que, desde mis posibilidades, pueda colaborar y desde mi conocimiento. Y, pues, sigo insistiendo que el mensaje que llevamos con la bandera de la paz es que empecemos nosotros dando el primer paso, porque es fundamental. Alicia Rodríguez es la presidenta internacional, es una México española, que es una actriz, por cierto, de la televisora amarilla con el globito naranja. Televista, pues, ya, y que ha hecho un gran papel entregando, estábamos leyendo el otro día en su chat en Facebook, que tiene ya 35 años como activista de Bandera de Paz. Entonces, ¿tú le conoces personalmente? Sí, de hecho, tuve la oportunidad de conocerla en el Museo Rereka, allá en Moscú, cuando ella fue a hacer la ceremonia entrega en el Altai, que es un lugar energético y de una relevancia. El inicio de los Himalayas allá en la Rusia. Sí, y fue bastante emotivo a las personas que coincidimos en ese lugar, porque entendimos que era un llamado. ¿Y fueron a la piedra donde están las tres ruedas, las tres esferas labradas? No, nosotros nos encontramos en el Museo Rereka y ahí cada uno salió a realizar sus actividades, sus misiones. Bueno, déjeme decirle que uno de los chamanismos más auténticos en el mundo nace en Rusia y es precisamente en las altas montañas de los Himalayas, este sitio. De hecho, la palabra chamán proviene de allá y es el significado, es una persona de gran sabiduría. De la tubunska rusa. Giovanni, tus datos de contacto para que los amigos puedan hacer contacto contigo. ¿Cómo vas a residir, estás residiendo en México? ¿Vas a viajar a Colombia? ¿Cuál es tu agenda en los próximos meses? Pues de hecho vine a tomar una serie de cursos, uno de ellos se llama el Simposium del Dr. Romero, que ya que lo estaban mencionando de mecanismos de paz, creo que es uno de los mecanismos más efectivos porque te enseña que la primera persona que puede estar en conflicto eres tú mismo contigo mismo. Entonces te da todas las herramientas para que tú empieces a trabajar en ti mismo porque no puedes ser portador de un mensaje si tú no eres el ejemplo de ese mensaje, por supuesto. Y pues estoy aquí en México tomando esta serie de cursos ahora que surgió esta iniciativa del Congreso y pues estoy en eso. ¿Cómo te enteraste? Me llegó, me llegó por Facebook la información. Ya ven cómo sí funciona esta bendita herramienta de Zuckerberg que ha dado pues una pauta en nuestro imaginario colectivo, una red que ya interconecta a la sociedad, pero a nivel planetario. Millones de personas están subiéndose al Facebook pues cada vez, cada vez. Giovanni, tus datos de contacto. Banderadelapaz.org para tener toda la información sobre el comité, sobre lo que se está haciendo con la bandera de la paz, sobre todo lo que ha hecho Alicia durante estos 30 años de emisión con la bandera. Y en Facebook, GIO, GIO, Abadía. ¿Ya estás en el Consejo Internacional? ¿Ya le ayudas a Alicia en el Consejo Internacional o solamente en Colombia? No, 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 solamente estoy colaborando y estamos coordinando todo lo que es referente pues a expandir el mensaje que finalmente es lo que más importa. No tanto nosotros sino nuestro mensaje. Muchas gracias Giovanni. Bueno, a ustedes muchas gracias y bendiciones. Gracias amigos, es una pausa y regresamos con una entrevista interesantísima, de verdad. Regresamos después de esta pausa.